Una caja de recuerdos y fiestas de guardar Media vida cada un tanto y la otra media en pinzas de metal Ya es un clásico, vamos a seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás Media vida cada un tanto y la otra media en pinzas de metal Media vida cada un tanto y la otra media en pinzas de metal Ya es un clásico, vamos a seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás Media vida cada un tanto y la otra media en pinzas de metal Contequines para México, leyendas de ultramar Soldaditos bien, son médicos, se llaman mi guerra y paz particular Hay un misterio de mapas que no llevan a mi tesoro ni epicentos La punta de hasta allá, son las reyes de la física y el tiempo no se pone en mi lugar Y es un clásico, perdiendo el salvo contudo y ahora espera de mis años Que nunca llegará Cuarteles de invierno, rompiendo su silencio Tú llegas de hielo, despidos de este cielo Cuentan las armas de fuego que ha sido profundo con mi hogar Cuentan las armas de litro con mieso Cuentan las armas deacia y lugar chAAAAAAAAA Un sol devuelve Encuentro mis recuerdos Los busco, los sueños Los propios y los ajeros Cayeron los solos Y el rastro ya se llenó Y ahora solo me lo hacía Y si solo me necesito despegar Cuenta que algo el vuelo se ha olvidado Casi los busco, los sueños Cuenta que algo el vuelo se ha olvidado 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 Cada vez los vuelo se ha olvidado Cuenta que algo el vuelo se ha olvidado Se ha olvidado ¡Gracias! 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 Se ha visto con él, ya que vuelvo a tener en Dios. Que me iba a decir, que sí me acabó. ¡Ay, de ella es mi amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!